Bueno, hablemos de Rafi Pina, Lucho Borrego. Sí, Jorgito, y precisamente hoy en Puerto Rico se celebró, o se llevó a cabo el tercer día de audiencia en donde la Fiscalía quiere demostrar a toda costa la posesión de armas ilegales por parte del importante productor y pareja de Nati Natasha. Mientras la Fiscalía quiere demostrar esto, el equipo legal defensor de Rafi Pina quiere demostrar obviamente todo lo contrario. Lo que más me llamó la atención de todo esto es que muy ecuánime, muy sereno, Rafi Pina contestó ante los interrogantes de los medios de comunicación con respecto a su familia y en concreto a su mujer y madre de su hija menor, la cantante Nati Natasha, donde si él estaría de acuerdo con que estuvieran ahí, él dijo, no es el momento para que mi familia esté acá, obviamente quieren estar conmigo. Ahora, cuando me pongo a pensar en situaciones similares a esta, donde grandes figuras del mundo del entretenimiento tienen que acudir a la corte, acompañados, por ejemplo, me acuerdo de un Rafa Márquez, acompañado de Heidi Mitchell, me acuerdo de un Don Omar, acompañado de Jackie Guerrillo en su momento, también José Manuel Figueroa fue acompañado por Marie Claire. Es un apoyo que intrínsecamente los medios de comunicación se dan cuenta que ellos están a toda costa y ayuda favorablemente a la persona que está acusada. Yo creo que en algún momento tiene que ir a ti, Natasha. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.